¿Quién es Baxo? O mejor conocido como el padre de Blitz. Pues bueno, el día de hoy vengo a explicarte quién es, aunque antes de comenzar el resumen y curiosidades del capítulo te los dejaré aquí arriba, así que sin nada más que decir que corra, video. Para comenzar, Baxo es el padre de Blitz y Barbie Wire, así como el abuelo adoptivo de Luna y esposo de esta diablilla que a día de hoy todavía no conocemos. Él se trata del jefe del circo de su familia, así como ser el ex jefe de Fisaroli. Este hizo su debut en el capítulo 1 de la temporada 2 llamado The Circus y se trató de un personaje secundario del capítulo. A pesar de que se conoce muy poco sobre Baxo, como ya te mencioné antes, este se trató del jefe del circo, además de contar con una gran familia siendo Blitz, Barbie Wire, Luna y su esposa que todavía no conocemos. Baxo es muy similar a su hijo, compartiendo la misma piel roja, ojos amarillos y forma corporal. A pesar de ello, el patrón de sus cuernos es más triangular a diferencia de los cuernos de su hijo y los cuales se extienden por los lados de su cabeza, formando la figura de unas patillas. Sus dedos, además de ser completamente negros, también son bastante gruesos y debido a su edad, sus ojos cuentan con bolsas debajo de ellos. Su cola de diablillo, por poco es completamente negra, si no fuera por estos tres trozos de color rojo y por último cuenta con una pequeña perilla blanca debajo de su barbilla. El atuendo que utiliza para su trabajo en el circo consiste en una camisa a rayas de color verde neón y azul marino junto a un cuello blanco. Lleva puestos unos pantalones anchos de color púrpura y para completar su vestimenta lleva unas botas negras, una corbata de moño púrpura, junto a un sombrero de copa despintado con un lazo verde alrededor. Y como dato extra acerca de su apariencia, antiguamente cuando el capítulo todavía se encontraba en producción, Baxo tendría unos cuernos más puntiagudos y con lo que parece ser espinas, además que antiguamente contaba con un bigote. Baxo durante el capítulo fue presentado como un mal padre, además como un total manipulador y abusivo emocionalmente, o al menos hacia Blitz, tal y como fue mostrado cuando manipuló emocionalmente a su hijo para que le robara a la familia Goetia, a pesar de que éste se negó múltiples veces. En el piloto de la serie, Blitz mencionó brevemente a su padre, hablando acerca de cómo éste destrozó sus sueños y ambiciones de seguir con una carrera como actor. Otro dato acerca de su personalidad, es que es asquerosamente codicioso y ambicioso, fuertemente mostrado cuando vendió a su hijo por 5 dólares y un globito que Paimon le propuso. Demostrando también muy poco interés por su hijo, Blitz. Aunque a decir verdad, Baxo sería incluso aún peor padre, esto lo menciono por una imagen que mostró un artista de la serie, y donde se podía ver que éste parecía ser mucho más violento, llegando al punto de incluso golpear a su hijo. Pero por alguna razón, esto fue descartado rápidamente. Pero antes de continuar, te recuerdo si el video te está gustando y aún no estás suscrito, pues hazlo ya que te toma muy poco tiempo, y además me estarías ayudando mucho. Su nombre completo es Cash Baxo, y el cual es una combinación de las palabras efectivo y dólares, siendo ambas palabras alternativas para mencionar el dinero, mostrando y destacando nuevamente su actitud ambiciosa y codiciosa. La artista y diseñadora llamada Cecilia Goncalves, nombró a Baxo durante la producción del capítulo como Guatzo. La misma artista reveló tres imágenes, donde se podía apreciar que antiguamente Baxo tendría unos cuernos puntiagudos, aunque fue simplificado debido a las limitaciones de tiempo en la animación. El actor de voz llamado Jonathan Freeman es quien le da voz a Baxo y al padre de Stolas llamado Paimón, compartiendo los dos al mismo actor de voz. Como dato curioso, un diablillo visto en el capítulo 2 llamado Lululán, curiosamente tiene los mismos dedos completamente negros que Baxo. Como ya mencioné anteriormente, este se mostró como un total manipulador hacia Blitz, aunque se desconoce si este trata de igual forma a los demás miembros de su familia, o si del contrario los trata de una mejor forma, aunque a decir verdad yo no lo creo. Durante el espectáculo del circo, algunos de los diablillos tienen un parecido sorprendente con él, contando con los mismos cuernos y forma corporal, lo que podría decir de alguna forma que son parte de su familia, o del contrario los animadores no tuvieron tiempo para más diseños. Suscríbete y deja tu like si el video fue de tu agrado, además agradecer enormemente a los miembros del canal, y para todos aquellos que me apoyan diariamente. Ahora sí, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!